Adelante. Muchísimas gracias, buenos días. Bienvenido a todos ustedes a esta cobertura. Tu voz, tu voto, Telenor, a través de esta cobertura. Y yo precisamente me encuentro en la escuela Josefa Perdomo. Está ubicada en la calle Castillo Arriba, aquí en San Francisco de Macorís, donde ya ha iniciado el proceso de votación. En este recinto electoral funcionan 13 colegios electorales. Y hay una pequeña parte que hay que analizar. A diferencia de las elecciones municipales, donde los ciudadanos estaban apostados en la parte frontal de este recinto electoral, en el día de hoy la policía militar ha tomado la decisión de acordonar toda esta zona, varios metros de esta zona, y los votantes únicamente entran y salen del recinto electoral, de manera que pueden permanecer, pero más allá de las vallas que han sido colocadas para estar apostados del otro lado. Ahí lo pueden ustedes observar en pantalla. Mientras, se mantiene una vigilancia estricta de la policía militar electoral. Esto como medida de parte de las autoridades encargadas de la seguridad, de evitar que los ciudadanos, pues, que los ciudadanos, pues, permanezcan aquí obstruyendo el proceso de votación. Muy buenos días, señora. Ya usted ejerció, ¿no?, el derecho al voto. No todavía. Buen día. La paciencia está con vosotros, nada. Yo mi nombre es Marielena Cuello, que trabajo aquí en las votaciones, pero afuera. Nada, ahorita me toca votar. Muchas bendiciones, lluvia para todos. ¿Desde qué hora usted está aquí en el recinto? Desde ahorita, no tengo la hora, no, pero un poquito temprano. ¿Qué usted espera en este proceso? Adiós, que todo vaya, que todo quede en paz, que sea papá Dios primero, que esté, me da con ellos, ya yo lo mandé a papá Dios para acá, para que todo se haga bien y en paz. Muchísimas gracias. Vamos a ver el panorama a esta hora, en esta parte del recinto electoral de la escuela Eugenio Cruz Almanzar y Josefa Antonio Perdomo, donde, repito, funcionan 13 colegios electorales. En una próxima intervención vamos a ingresar, repito, ya inició la votación normalmente en este recinto electoral. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias a Joani Paulino por este reporte, esta panorámica de lo que está ocurriendo en la Josefa Perdomo. ¿Qué te parece esa decisión de la policía? Me encantó, me encantó esa decisión. No, no, no voto ahí, ojalá y que sea entonces así en todos, porque yo sé que esa parte ahí, un poco media alta de la ciudad.